La situación financiera de los municipios a nivel nacional preocupa en medio de la pandemia del COVID-19. Nos encontramos con el alcalde de Montijo, Julio Vivies. Señor Vivies, háblenos un poco del panorama que analizan ustedes, municipal, en medio de esta pandemia. Bueno, muy buenas tardes a todos, antes que nadie, a usted también. Nosotros, en calidad de presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, AMUPA, hemos estado monitoreando la situación de cada uno de los 81 municipios del país que vienen dando un gran esfuerzo de trabajo. Todos los alcaldes y honorables representantes están activados en sus territorios tratando de apoyar, no solo en el plan solidario, en la distribución de bolsas y bonos, sino también en lograr atender a nuestras comunidades con recursos de descentralización para también lograr que la ciudadanía sienta que los municipios están jugando el rol de poderlos asistir socialmente. Para ello, pues los representantes y alcaldes tienen una programación de atención ciudadana en cuanto a familias vulnerables, a pacientes con enfermedades degenerativas, pacientes pues encamados, pacientes que sufren de la terrible enfermedad del cáncer, de tal forma de atenderlos en sus necesidades de medicamento y cuidados médicos. E igual, los municipios del país están haciendo una loable labor en la limpieza, desinfectando sobre todo estructuras de uso público, como son paradas, canchas deportivas, parques, cunetas, veredas. Bueno, los municipios hemos estado jugando el rol también de la recolección y disposición de la basura, de tal forma que la ciudadanía tenga de parte de los municipios ese servicio, que no sea parado. E igual que el tema de apoyo a que se cumpla lo que es los decretos presidenciales de alcaldicio con las casas de justicia de paz. Pero, lamentablemente, en el último mes los municipios han sufrido una baja en sus recaudaciones, de tal forma que ha puesto a muchos municipios del país en una situación ya crítica de no tener recursos para poder seguir funcionando administrativamente. Como usted entenderá, pues los municipios, tanto los no subsidiados como los subsidiados, tienen que seguir recaudando para poder sostenerse administrativamente e igual logísticamente. Para ello, pues los municipios se alimentan de esas recaudaciones y pueden brindar los servicios que en efecto la Constitución le consagra. Pero hasta ahora, pues los municipios vienen tastabillando en el tema presupuestario, los alcaldes están pidiendo a grito la atención del gobierno central para que haya una salida a esta ya insoportable situación presupuestaria de los municipios. Nosotros le hemos mandado en calidad al presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, también igual el alcalde Lid, que es el presidente de la DALPA, de la Asociación de Alcaldes de Panamá, y el honorable representante Montenegro, que es la coordinadora nacional de representantes. Le mandamos notas al señor presidente y hoy le estamos enviando otra más, donde le describimos la situación por la cual está atravesando los municipios y también le hacemos un llamado de que nos atienda, porque de no haber una respuesta del Ejecutivo a la ya carente situación y desesperante situación de los municipios, muchos de ellos se van a ver obligados lastimosamente y tristemente a cerrar sus puertas, de tal forma que quedarían sin atender a los ciudadanos en temas de recolección y deposición de la basura y se crearía un gran problema de salud pública. E igual que las casas de justicia de paz tendrían que cerrar, porque todos los funcionarios de esas casas de justicia de paz son pagados por el presupuesto municipal, empezando por los jueces de paz, de tal forma que habría una ausencia total de administración de justicia comunitaria en nuestros territorios. Cuéntenos cuál es la situación del municipio de Montijo en este momento. Hagamos una radiografía de lo que ustedes están viviendo en medio de esta situación. Bueno, mire, nosotros como municipio del país somos subsidiados. El municipio de Montijo es subsidiado. ¿Qué significa subsidiado? Que el gobierno nos asigna una transferencia trimestralmente para poder suplir lo que no recaudamos. O sea, es un complemento, ¿verdad? De tal forma que los municipios subsidiados igual sufren de las mismas carencias, porque al no recaudar no tienen el complemento para poder seguir funcionando. Todos los municipios del país, subsidiados y no subsidiados, están pasando por una terrible baja en sus recaudaciones. Hay algunos que han bajado un 50%, otros en un 70% y otros en un 80%. De tal forma que todos nos estamos viendo afectados en la recaudación y, por tanto, en poder sufragar los gastos, sobre todo de costos fijos, agua, teléfonos, luz, servicios básicos, planillas. Muchos municipios han también demostrado en sus ajustes, han demostrado también sacrificios. Muchos han tenido que mandar el 50% de su fuerza laboral hacia sus hogares, como una licencia sin sueldo. Otros han tenido que bajar los salarios de toda su fuerza laboral en un 50%. De tal forma que los municipios han hecho todos sus ajustes, pero ya los municipios no van a seguir poder, no pueden seguir en esta situación en virtud de que los recursos se agotan. Se están agotando y no les va a quedar otra que cerrar sus puertas. O sea, lamentablemente nos están arrinconando y creo que el presidente debe ponerle atención a esto. Es una situación que se puede agravar, la crisis sanitaria, porque además de que estamos sufriendo esta crisis, podemos sufrir otras más en virtud de que las instituciones más cercanas a los ciudadanos, que son los municipios, si no van a poder seguir dando sus servicios a ciudadanos. Exacto, alcalde. En el caso de Montijo, ¿qué medidas han adoptado para sobrevivir en medio de esta pandemia? ¿Se redujo el personal? Bueno, nosotros ya hemos hecho algunos ajustes, pero tenemos proyectado de seguir la crisis, bajar a un 50% el salario de todos los colaboradores, incluyendo al alcalde para poder sostenernos hasta que pueda llegar una respuesta. De lo contrario, ya este ajuste no valdría porque al final nos quedaríamos sin recursos ni tan siquiera para el 50%. ¿De dónde provienen los recursos del distrito de Montijo? ¿En qué porcentaje dependen de los ingresos propios y de los ingresos de subsidio? Nosotros tenemos, como les dije, una recaudación mensual y también recibimos un subsidio del gobierno central para poder hacerle frente a todos los gastos de funcionamiento del municipio. El municipio de Montijo es un municipio que carece en su territorio de grandes industrias o de grandes empresas o de algún tipo de comercio que nos pueda de repente pagar altos impuestos. No, nosotros somos un municipio pobre con muy poco comercio, con muy pocas empresas, casi nulas. Nuestras recaudaciones son, sobre todo, sencillas, de tiendas, de abarroterías, de minisúperes. ¿Por qué no tenemos grandes actividades económicas? Por lo tanto, nosotros tenemos que recibir ese subsidio del gobierno central para compensar y suplir las necesidades de, sobre todo, servicios básicos que nos prestan empresas como la de telefonía, lo que es agua, luz, lo que es también pago al seguro social, etcétera, etcétera. Para combustible, gasolina y diésel, para el equipo rodante, para los servicios de recolección de basura. O sea, tenemos algunos gastos que evidentemente requieren de recursos para poder suplirlo. De no tenerlo, vamos a tener la necesidad de paralizarlos. En materia de inversión y proyectos, ¿qué tipo de proyectos se ha visto afectado en la inversión que ustedes venían haciendo? Bueno, mire, nosotros, en inversión, los municipios solamente cuentan con una herramienta, los subsidiados, que es el fondo de descentralización IBI, de los impuestos bien inmuebles, que se le transfieren 500 mil balboas, de los cuales 375 mil se van a inversión y 125 mil se van a lo que es funcionamiento, con la oficina, pues, de descentralización y todo lo que conlleva. Nosotros tenemos identificado, como hacen todos los municipios del país, mediante consulta ciudadana, los proyectos a ejecutarse por esos fondos 2020. Hay una propuesta en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Asuntos Municipales, para solicitar el cambio de la ley y hacerle algunas modificaciones para que los municipios puedan transferir los recursos de inversión a funcionamiento. Pero nosotros somos un poco escépticos con eso, en virtud de que si esos recursos se trasladan al presupuesto de funcionamiento, entonces, ¿con qué recursos los municipios le harán frente a las demandas de obras y proyectos que los ciudadanos y las comunidades requieren? Esa es la gran interrogante. Y en el caso de Montijo, ¿qué proyectos emblemáticos se han visto afectados? Nosotros tenemos, o sea, en la descentralización se hacen las consultas ciudadanas y las comunidades, los corregimientos, identifican sus necesidades. Proyectos de viales, proyectos de canchas deportivas, proyectos de cunetas, veredas, mejoras a capillas, bueno, parques recreativos, bueno, un sinnúmero de proyectos que están debidamente identificados y aprobados, pero de trasladarse esa partida hacia funcionamiento de los municipios, entonces los municipios quedarían ausentes de recursos de inversión 2020. Totalmente ausentes y todos estos proyectos que ya están aprobados mediante resolución por el Comité de Viabilidad de la descentralización quedarían cesantes y no se podría hacer ninguno de ellos. Y eso sería muy lamentable porque hay muchos proyectos realmente sensitivos, necesarios. Nosotros, por ejemplo, en el corregimiento cabecera de Montijo tenemos dos tramos de carreteras donde existen un sinnúmero de viviendas que están solicitando un proyecto de construcción de carreteras en doble sello alfáltico. Hoy es de Tosca. Y de nosotros consumir esos recursos en funcionamiento, esas dos carreteras quedarían sin poderse ejecutar. Y ese es un caso, un ejemplo, pero hay miles de proyectos a nivel nacional que quedarían cesantes y que las comunidades y los que sufren las necesidades no podrían, bajo ninguna circunstancia, recibir una respuesta a su proyecto. ¿Hasta cuándo puede sobrevivir el municipio de Montijo bajo esta situación y cuántas personas dentro de su planilla se habrían afectado? Bueno, nosotros pensamos que en esta quincena de mayo si bajamos al 50% podríamos extender la supervivencia financiera del municipio como un mes más. Un mes más. Pero adoptando estas medidas del 50% del salario a todos los colaboradores. De un mes hacia adelante entonces ya tendríamos que tomar una decisión muy dolorosa y es cerrar porque no vamos a poder seguir funcionando. No hay manera de hacerlo. ¿Cuántas familias se habrían afectado? ¿Cuántos colaboradores cuenta el municipio? Bueno, nosotros por ejemplo en el municipio de Montijo tiene 48 colaboradores. Pero el municipio de Santiago tiene 300 y tanto y ya mandó el 50%. El municipio de Aguadulce igual mandó un alto porcentaje de su colaborador para la casa. O sea que lamentablemente pues con esta situación miles de familias a nivel municipalista quedarían cesantes. Se quedarían sin recibir un solo real o monumento de salario. Quedarían como dicen los españoles parados. Y sería muy lamentable. Sería muy lamentable. Para finalizar ¿qué propone para garantizar la operatividad de estos municipios durante la crisis y los... Bueno, es que es sencillo es sencillo estimada periodista mire incluso nosotros le hemos hecho al señor presidente mención que la constitución nacional en su artículo 236 de la ley 206 que rige los municipios es explícita es clara dice que el artículo 236 dice que cuando los municipios se vean afectados por crisis o pandemia en sus recaudaciones el gobierno central o el ejecutivo suplirán esas afectaciones de tal forma que querida periodista es totalmente constitucional es totalmente legal que el ejecutivo pueda compensar a los municipios lo que no recauda lado o la und en su e oh oh oh